La próxima semana se instalará la subcomisión que elegirá el Fiscal General de la República, quienes revisarán los documentos y realizarán las entrevistas respectivas a los más de 70 aspirantes a ostentar este cargo. Esto se tiene que concretar antes del 3 de diciembre, que es el plazo que otorga la ley para escoger a un fiscal general. El fiscal termina el 3 de diciembre, como fecha debemos de ponernos el 3 de diciembre. Si la presidenta convoca para mañana, nosotros estamos listos para empezar a trabajar. Esa es una opinión mía, especialidad o conocimiento de lo penal, porque ellos están directamente vinculados a la legislación penal de este país. ¿Cree que se puede llegar a un acuerdo antes del 3 de diciembre? Yo estoy optimista de que logremos elegir en tiempo. Pero las dudas están a la orden del día, como lo expresa el integrante de la subcomisión, el diputado Rodolfo Parque. El legislador pone en tela de juicio que antes de diciembre haya un consenso para elegir al nuevo fiscal. ¿Diputado cree que se puede llegar a un consenso político antes del 3 de diciembre? Creo que va a ser un poco difícil, pero hay que hacer el mejor esfuerzo. Por su parte, Guillermo Gallegos dijo que la elección del fiscal tendrá filtros rigurosos al momento de escoger a los candidatos. Y ya el que tenga alguna falla, por mínima que sea una deuda en la alcaldía o deuda con la justicia o hacendaria, pues prácticamente queda eliminado. La persona que ocupe este lugar debe ser íntegra, intachable, su hoja de vida, tanto pública como privada. La lista de los candidatos a Fiscal General de la República es de 72 aspirantes, que se deberán someter al proceso correspondiente antes del 3 de diciembre. De momento, la Asamblea Legislativa tiene que estipular un calendario para las entrevistas. Con imágenes de Gonzalo Tejada, este es un reporte de Ingmar Batres.